El tiempo de los mangos Muy sabrosito pa' comérselo chupao Este es tu mango exquisito Que a muchos ha provocao Con cústico en la pepa Ay Dios, acaramelao Es tu manguito como este Todo el mundo lo ha envidiado Sobre todo por la pepa Es la que más ha gustado Los que han podido probar De mi manguito un bocao Chupándose la pepita Se quieren quedar pegado Se quieren quedar pegado Chupa la pepa doce Con Pascual y Atanilao Chupa la semilla Antonio También chupa buenselao Carlos también la chupo Y anda como empropao Me dicen que la pepita Es más dulce que el melao Se la chupan los solteros Casados y divorciao Es un remedio muy bueno Para el que anda despechao Porque chupando la pepa Queda despecho olvidao Ayer encontré a Jesús En un palo encaramao Buscando un mango maduro Pero no lo había encontrado Yo le di pa' que aprobara De mi manguito un bocao Ahora el muchachito anda Contento y emocionao Porque probó la pepita Que nunca la había probao Unos que comen el mango Verdecito y adobao Otros se chupan la pepa En un chinchorro colgao Unos la chupan de pie Otros la chupan sentao Pero hay otros que la chupan En una cama acostado Llegó el manguito El manguito bocao Llegó el manguito El manguito bocao Con un gustico en la pepa Y dios a caramela Llegó el manguito El manguito bocao Llegó el manguito El manguito bocao Y el que la prueba Una vez se quiere quedar pegado ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.